Dice... ¡Oí! Hasta puse el nombre, ¿qué me importó? No, digas el nombre. ¡Ay! Ya sabes de qué hablo, va. De las granas... Le cortan, ¿eh? Sí. De la... Dice... Porque le puse ya nomás así. ¿Para qué llego a tu casa? Y puse el nombre. ¿Quieres contarlo? ¿Para qué llego a mi casa? Ah, ¿el cuatro que me pusieron? Ah, y un día casi me... ...me... Ay, pues mira. Ya saben, van a saber quién es. Y si quieren echarme el pleito otra vez, no me importa. No me importa. Les tocó. Ya les tocó. Les tocó soportar. Sí. Ay, pues un día... ...yo así como un... ...tomando con mis amigas... ...llegó el momento de que... ...la gran pelea, la gran pelea. ¡Ay! No, es que... No sé, mucha polémica, ¿no? Sí. Mucha polémica. Bueno, plebes, aquí en Culiacán hubo una pelea muy famosa. Todo el mundo sabe. Donde todo el mundo se enteró. Donde mi hermana, mi todo, así todo, la pelogüero le pegó a la piñata de Culiacán. Porque así la podé. Está bien. La piñata de Culiacán porque cualquiera te pega. Cualquiera te pega, hermoso. Sí. Ay, pues esa persona, la misma persona, la tumbada. La misma persona esa me quiso hacer un 4 esa persona. Llegó... Yo y él ya teníamos pleitos. O sea, como cualquiera, pleitos. Y... Y llegó el momento de que siempre me decía, ay, pues ahí voy para tu casa, mándame tu ubicación. Y yo, pues, por investigar esa persona me decían de que, ay, no te metas con él. No sabes con quién te estás metiendo y así, ¿no? Sí. Pero yo... Ay, a mí qué. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, los problemas que yo tengo con él son conmigo y con él. No con otras personas. No tienen por qué meterse terceras personas ni nada. El caso es que un día me metí en live donde me estaban etiquetando y echando, echando y taz. Y dije yo, ay, no, ahora sí tengo mucho coraje, mucho... Ajá. Pues, le dije, ay, pues, ¿sabes qué? Te mando a la ubicación de mi casa. Se la mandé en tiempo real. Se la mandé por cinco horas. Le dije, tienes que venir. Le dije, porque tenemos que arreglar unos asuntos. Tras. Ah, pues, este dijo, pues, obviamente nos vamos a pelear. Nos vamos a pelear y todo. Y llegaron un Mercedes. Tras, dije yo. Pasó un Mercedes primero por mi casa. Y digo yo, ya valió... Ya valió muy... Y estaba con una amiga. Y él es de mi amiga. Y llegan y se bajan. Cuatro chavalos. Tras. Dije yo, ¿quiénes serán? Pues, ¿no vienen conmigo? No los conozco. ¿Ah? Y... Y llegó él y una amiga de él. Ella me dice, ¿qué traes? Me dice. Y ella, como que los cuatro venían contra mí. Venían contra mí. Y dije, uy. Ya. Me mataron. Ya me mataron. Sí. Y ella me dijo, pues, venimos a platicar los temas y que no sé qué. Ah. Y los cuatro chavalos me saludan. Me dice, ah, qué rollo montaña y que no sé qué. Aquí te traíamos a este. Y ese se quedó como que, what the fuck. Pero si ustedes le iban a pegar. ¿Sabes cómo? Se quedó así como que, what the fuck. Sí. Y a... En esto le habla su tía a él. Y le dice que... Le voy a marcar a mi tía para que te controle, que no sé qué. Su tía es... Tengo dicho. O no sé de lo que me han dicho. La verdad, no sé. La verdad, no me importa. Respeto todo eso, pero... O sea, no me importa que lo que así, pues, dice su... Me dijo, le voy a hablar a mi tía, que no sé qué. Mi amiga, la que está en mi casa, me dijo, no, es que su tía es muy bien. Muy... Poderosa. Muy poderosa y que no sé qué. Y dije, pues, no me importa. ¿Sabes cómo? O sea, el problema es mío y de él. O sea, él ya está más grande que yo. O sea, él lo puede solucionar. Sí, de acuerdo. Ah. Y le dije, ay, Jota, ocupa chichis de tu tía. Uy. Ocupa chichis de tu tía, le dije. Y él ya estaba en llamada, pues. Dije, ay, pues, ni modo. Y no vas a creer que en el momento de yo decirle, ocupa chichis de tu tía, le agarré las chichis. ¡Hijes! Uy, yo dije, yo soy muy perra, dije yo. Le agarré las chichis y le dije, ocupa chichis de tu tía. Ay, la tronchadura se me vino encima. Se me vino encima y nos arrastramos así y, pues, yo ya traía cuatro ultras en la cabeza, la verdad. Sí. Y ahí nos agarramos, lo biché. Lo vi, le quité la camisa. Tienes buena chichis, niño. Parece que tienes una de 500, así. Bueno, el caso es que, pues, yo la verdad le gané. La verdad le gané. Pero como todos, toda la sufuilla va a decir, obviamente, que me pegó. Que te pegó tu arrastrada. Ajá. Pero cuando quieras otra. Cuando quieras otra. Ahorita si quieres. Ajá. Ahorita si quieres. Ya sabes mi ubicación. Ok. Bueno, el caso es que desde ese día, eso fue hace un año. Fue hace un año. Fue el año pasado. Me dijo que esto nos iba a quedar así y no ha pasado nada. Sigues esperando. ¡Sigo esperándote, niño! No ha pasado nada, niño. Y te vuelvo a agarrar tus chichis. Y te vuelvo a agarrar tus chichis. No. No.